Padres de familia de los Centros de Desarrollo Infantil se unen a la protesta de los trabajadores del DIF Guadalajara, que se manifestaron este lunes en la presidencia municipal Tapatía. Se quejan de que estos despidos están afectando de manera directa a sus hijos, ya que los dejan sin maestras suficientes. Hablará Celisa Mora, usuaria del CENDI de San Andrés, del por qué su apoyo a los trabajadores del DIF. Porque han despedido ya personal, la directora fue una de ellas y desde hace tiempo ha habido desabasto en cuestiones de limpieza, no hay el personal necesario y se ha visto afectado para los niños. El hecho de que los pequeñitos se encariñan con el personal también y estarlos moviendo, ¿esto también es una inestabilidad? Sí, claro, porque se van acostumbrando apenas a una persona y ya de repente les cambian. Sí, 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 se ha habido afectado. Pero eso no es todo. También denuncian que el CENDI de Santa Tere ya no tiene nutriólogo y además las comidas y colaciones se han visto mermadas, explica Nancy Sánchez, otra mamá afectada. Y ya van seis maestras que nos despiden y yo creo que son demasiado esenciales, además de que ha habido un desabasto en la comida, que es algo impensable. O sea, nuestros pequeños de estar comiendo sus dos comidas, que es un desayuno y una colación, una comida y aparte su colación, ahora ya casi ni siquiera tienen los alimentos que necesitan, cuando incluso tenían un nutriólogo que los respaldaba para que ellos estuvieran bien nutridos. Nosotros como papás, madres trabajadoras, estábamos siempre tranquilas al saber que nuestros hijos estaban teniendo una atención excelente y una alimentación excelente y ahora les han quitado alimentos, maestros. La líder sindical Marta Elia Naranjo solicitó ser recibida por una comisión de regidores para denunciar estas violaciones al contrato colectivo de trabajo. Denunció que ya van más de 160 despidos injustificados o hechos de forma engañosa. Con imágenes de Juan Manuel González, para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.